Música ¿Qué tal amigos de nuestro canal de Youtube? ¿Cómo están? Vicente Mellino Bueno, les cuento que hoy vamos a preparar filet de abadejo Vamos a hacer el filet de abadejo de una forma rápida en la plancha Vos si estás acá en Buenos Aires, en Argentina, podés llamar y consultar los lugares de acercamiento que tenemos para el sistema de delivery Bueno, vamos a hacer dos filet de abadejo a la plancha que van a salir espectaculares Bueno, por acá tenemos una plancha, un sartén amplio Le vamos a agregar un poco de aceite de oliva Un dientito de ajo para que perfume Para que tome el gustito al ajo Y ahí vamos a poner las porciones de abadejo así, directamente No lo vamos a pasar por harina Porque queremos identificar el sabor natural del pescado Ahí está Estos pedazitos chiquitos por acá que se hacen más rápido Fíjense Que vamos moviendo el sartén por acá Y no se pega Lo vamos a dejar un par de minutitos y lo vamos a dar vuelta Bueno, ahí Fue tomando cocción, lo vamos a dar vuelta De un lado o del otro Así Fíjate que lindo color que toma Te cuento En la harina lo que va a hacer es que el pescado se seque un poco más Quede tal vez más dorado Es la cocción más dorada Pero nos tapa Una parte del sabor natural que tiene el mismo pescado Ahí le estoy agregando un poco de sal fina Y en mi caso le voy a agregar una pizca de ají molido Bueno, ahí se me fue la mano Así Ahí al caldito que va haciendo A ese jugo que libera Este que vamos a hacer Mira, cuando te sucede algo así Lo volvés a dar vuelta Como que Se enjuague en el mismo caldo Y ahí tenés el resultado Mira ¿Ves que simple? Lo vamos a dejar unos minutos Y vas a ver el sabor que toma Este jugo que va liberando Que se mezcló con el aceite de oliva Hace un simil pil pil El pil pil, bueno Es mucho más espeso Más cremoso Es otro tipo de preparación Pero con la gelatina que va alargando el abadejo Se forma ese caldito espeso Que es un simil pil pil Movemos Para que no se adhiera Ya tomó cocción Lo que yo voy a hacer En vez de emplatarlo Voy a apagar el fuego Agarro una bandejita Porque este pescadito Me lo voy a llevar a casa Para comerlo con mi familia Que les encanta el abadejo Y más de esta forma Con el sabor así A pleno De lo que es este pescado Voy a agarrar Un poco Este aceite Que tiene un sabor de locos Ahí Bueno Yo lo voy a envolver Y me lo voy a llevar A casa Espero Que puedas hacer Esta receta Y todas Las de nuestro canal Porque realmente Es muy fácil Práctico Y sencillo Nos vemos Dios mediante La semana que viene Esperemos Que todo esto De la pandemia Pase pronto Bendiciones Todos los miran Y nadie Se nada Hablan Hablan Y hablan No buscan amor No quieren perdón Están esperando Lo que sí